La cuarentena. Los primeros días son divertidos. Pero después de un mes, se empieza a sentir el encierro. El no tener espacio personal. O la soledad absoluta. Por eso decidimos hacer algo. El bar virtual de cerveza Salta. Una colección de fondos de bares virtuales para las videollamadas con los típicos bares de Salta. Y otros del mundo. Porque si vamos a salir a tomar una cerveza con amigos, vamos a hacerlo con todo. Las reglas son simples. Se fija un día y un horario a la semana. No se permite el fondo de ninguna casa. No se permite el ingreso de familiares. Y todos deben tener el mismo fondo para estar juntos en un mismo lugar. Para levantar el ánimo en esta cuarentena, no hay nada mejor que tener una charla con amigos de toda la vida. Bar virtual de cerveza Salta. Descarga los fondos en el link de la Vio.